¿Qué te parece si esta noche nos robamos? ¿Qué dan cenizas de este fuego nos gustamos? Nos entendemos más sin ropa, calmemos las ganas locas Yo sé bien que te provoca Échale Olvidamos que somos él Liberamos el estrés Ometamos un delito Tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutándolo es pecado Olvidamos que somos él Liberamos el estrés Ometamos un delito Tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutándolo no es pecado Me gusta más si se te quita lo de dama Que una piel sea la única pijama Que queda en dudas de si te amo o tú me amas Esas preguntas se resuelven en la cama Olvidamos que somos él Liberamos el estrés Ometamos un delito Tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutándolo es pecado Olvidamos que somos él Liberamos el estrés Ometamos un delito Tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutándolo no es pecado Olvidamos que somos él Muchas gracias